bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos quien no ha comprado alguna vez algo en una máquina ex vendedora todos en algún momento lo hemos utilizado bien para adquirir un refresco una bolsa de patatas o un sándwich que nunca está tan rico como imaginamos en la actualidad de estas máquinas pueden vender cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para caber en una bandeja es por eso que a continuación te presentamos las 100 máquinas expendedoras más raras y locas del mundo primera parte 1 de bicicletas las bicicletas compartidas son una realidad en muchas ciudades del mundo en algunas de ellas el reparto se hace a través de una gran máquina expendedora la idea es holandesa y ya tiene varias máquinas en muchos puntos del país bailarinas y hawaianas si algún día te encuentras con la imposibilidad de andar por ejemplo porque vuelves de fiesta y ya no soporta los tacones existe la posibilidad de encontrar una máquina expendedora de bailarinas pero si estás en la playa y se te rompe una chancla la marca de hawaianas tiene máquinas expendedoras repartidas a lo largo y ancho de la geografía 3 cupcakes en eeuu en concreto en nueva york ya puedes comprarte un cupcake en mitad de la gran manzana a través de una máquina expendedora estos pastelitos triunfan al otro lado del charco de hecho esta máquina llegó a vender más de 800 en su primer día de apertura actualmente son ya casi 5 cajeros repartidos por todo el país 4 máquina expendedora humana máquina expendedora humana las que llevan japoneses dentro en este caso una japonesita 5 velas y sirios la máquina expendedora de velas para la iglesia existen y no solo existen se encuentran en el back semporda en cataluña también puede aprovecharse de las ventajas y las facilidades que ofrecen las máquinas expendedoras hasta en lugares más insospechados 6 productos apple se te ha antojado un móvil nuevo olvidaste es el cargador en tu casa antes de hacer un viaje aquí tienes la solución 7 cerveza de barril ya no necesitas esperar al final del día para disfrutar de una buena cerveza con tus amigos cualquier momento es bueno 8 de vinos estás preparando esa cena importante que tenías y acabas de recordar que no compraste el vino solucionado está 9 de libros si eres un gran fan de la lectura esta máquina es ideal para ti el bibliomath esta se encuentra en toronto canadá y ofrece por un euro una enorme variedad de libros pero que el cliente no puede ver de modo que uno nunca sabe lo que le va a tocar 10 máquinas recreativas 4 mujeres en bikini dentro de unas máquinas recreativas para atraer al público es la estrategia que utilizó la empresa china men men da para promocionar su nuevo salón de juegos la misión de estas mujeres era actuar como reclamo y atraer al mayor número de público hasta las máquinas animar a los clientes a jugar y celebrar con ellos la obtención del premio no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios alba alvarado astris santillanes vivón jiménez stefani bosa mónica belén hernández a mezquita alex 542 pro gamer loide gamer 982 valentina sainz irme elisabeth ramírez garcía daniela kawai isis buendía rodríguez armenia kawai chan pepe pepe minia hernández jeremy ayala conia y chin la nueva cantina de juanchito cartoons tv diana brpc alexa animation 16 victoria chaparro y en especial a axel 1730 que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 10 series de televisión en versión anime y en general muchas gracias ya que sin ustedes Zondia no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros videos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima chau uno de gente ironろ c tú chau let— 여 chau